Bueno, me encuentro con Hernán Barona Sosa, pradereño. Hernán, seguimos en la actividad periodística, ahora por internet para todo el mundo. ¿Usted qué opina? Bueno, mi opinión es 100% alegre y favorable, porque... ¿Alegre y favorable en qué sentido? En el sentido de que todos estamos viviendo ahora una nueva etapa en el mundo entero que se llama globalización, en donde gracias a la tecnología, gracias sobre todo al internet y al celular, el mundo se nos volvió un pañuelo. Todo se puede comparar, por ejemplo, con el parche de un tambor, donde se da el golpe, repercute en todo el cuero, todo el redondero. Es lo que pasa en una parte del mundo simultáneamente, se conoce en todo el mundo. De manera, pues, que Pradera no puede quedarse marginada de esta tecnología y aprovecharla. Y qué mejor que la aprovechen dos periodistas como ustedes, que ya tienen experiencia, que conocen el medio, y en donde los pradereños van a tener al inmediato la noticia de lo que deseen saber sobre Pradera. He estado hablando con ustedes y me han dado pautas sobre cómo va a ser el formato de este nuevo informativo, un noticiero de Pradera para el mundo. Y me parece que lo han pensado bien, porque es que nada sacamos nosotros con ir por un medio tan importante como es el internet, pero que no se aproveche. Eso ya es un desperdicio. Pero aprovechar la tecnología hoy en día para conocer a Pradera en su parte buena, en su parte positiva, y también, pues, habrá que decir lo malo que sucede, porque entonces faltaríamos a la objetividad, me parece extraordinariamente bien. En ese sentido, felicito a José Manuel. Me parece que va a tener una nómina de colaboradores buenos. Rújiménez tiene buena experiencia. Formar un equipo, falta la presencia femenina, las mujeres son hasta, por cierto, muy inteligentes y astutas para hacer entrevistas y programas. No, bienvenido a UNITV, Pradera, y me parece que por ahí han comenzado súper bien. Es una buena noticia de fin de año para Pradera, porque ya está Pradera online radio y ahora está Pradera televisión, entonces internacional, a través de internet, me parece sencillamente magistral lo que están haciendo ustedes. Los felicito y vamos a ver que mejoren cada día. Estoy con el propósito, Hernán Barona, también de que los pradereños que se encuentran en otros países del mundo, pues, se enteren de lo que sucede en nuestro municipio, como usted lo manifestaba anteriormente, lo bueno de Pradera y obviamente, pues, habrá que emitir también lo malo que pueda suceder. Claro, es que ese es el periodismo también, el periodismo es formar, es informar, es ser objetivos, ser imparciales, y sobre todo, la noticia no la hace el director del noticiero, ni la hace el periodista, la noticia la hace el mismo pueblo, los mismos agentes que participen en los distintos eventos, en las conmemoraciones, en los espectáculos, en todo lo que programe Pradera, ahí está la noticia. Y entonces, lo que tiene que hacer el periodista es servir como de vaso comunicante, como de puente entre la noticia con el protagonista, que es el agente mismo de la noticia, y ustedes que ponen el medio y la forma profesional de cómo llegar a eso que está sucediendo, con todas las características de buen informativo a todo el mundo.